¡Ey! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? No, 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 Dani, espera un ratito. De nuevo, chicos, por favor, que viva el programa. A ver, uno, dos, tres, ¡vamos! Muy bien, muy bien. Ahora sí, empezamos con más ánimo, con más energía para poder estudiar de una manera divertida. ¿Qué le parece? Súper divertida con los cursos favoritos que ustedes siempre quieren. ¿Cuáles son? Tenemos lenguaje. Literatura. Razonamiento verbal y obviamente somos escritores. Pero ¿sabes qué? No hay que esperar más. Ni un minuto más, no entiendo por qué. Yo creo que los chicos ahí en casita están ansiosos por empezar con el programa y obviamente con el curso de... ¡Lenguaje! Dani, casi siempre nosotros recurrimos a la clasificación y, valga la redundancia, clasificamos cualquier cosa. Así es. Mira, hay clasificación de... Bueno, clases de música, clases de deporte, clases de religión, clases de gustos, infinidad de cosas. Para todo existe una clase. ¿Y sabes quién nos excluye de eso? ¿Quiénes? Las oraciones por subordinación sustantiva. Y de eso vamos a hablar hoy día. No sabía que las oraciones subordinadas sustantivas también se clasificaban. ¡Qué éxito! La verdad es que me interesa mucho saber un poco más. ¿Y qué estamos esperando entonces, Dani? Vamos a ver el video en 3, 2, 1... ¡Paz! Antes de empezar con nuestro tema, debes considerar algunas cosillas. Primero, preguntémonos. ¿Qué es la subordinación? Pues facilito. La subordinación es como una mini-oración. ¿Por qué? Pues porque depende de otra oración. Obvio, mucho más grande. A la que nosotros llamaremos oración principal. Ahora ya sabemos qué es una subordinación. Señor editor, por aquí, por favor. Y vamos a ver qué es una oración subordinada sustantiva. Papayita. Una oración subordinada sustantiva es aquella que depende de una oración principal y equivale a un nombre o a cualquier otro elemento que pueda cumplir esta función. Pueden ser también sintagmas nominales o pronombres. Hay que tener en cuenta que las oraciones subordinadas sustantivas siempre estarán unidas por un nexo o infinitivo. Así que ya sabes, por esto, también las identificarás más rápido que volando. Para que aterricemos en este tema, tenemos un ejemplo recontra chévere para ti. Mira, Saúl quiere que le prestes un sol. Como puedes ver, aquí nuestra oración subordinada sustantiva, que además se está distinguiendo por un nexo, es que le prestes un sol. Ahora que ya lo tienes todo muy claro, expliquemos las clases de oraciones subordinadas sustantivas que existen en el mundo de las letras. ¡Sí! Aquí encontraremos a las oraciones subordinadas sustantivas enunciativas y también a las exclamativas indirectas. Comencemos detallando las subordinadas de tipo enunciativas, que son las oraciones que se afirman como hechos reales o posibles de suceder. Y van introducidas, recuerden esto, por la conjunción que. Para no complicarte la vida, tenemos algunos ejemplos. Es bueno que hayas venido hoy. Sus padres me han contado que Mechita ha estado enferma. Como ya viste, con estos ejemplos se cumple lo que mencionamos. Las subordinadas sustantivas enunciativas se afirman como hechos reales o posibles. Y siempre, siempre, siempre van introducidas por la conjunción que. No lo olvides. Ahora es mi turno de presentarles a las subordinadas sustantivas interrogativas indirectas. Que como su nombre lo indica, son bien indirectas. Y es que aparecen con un estilo no tan directo. ¿What? Bueno, no más vueltas. Estas pueden ser interrogativas totales si preguntan por la verdad o falsedad de la oración y son introducidas por la conjunción sí. También pueden ser interrogativas parciales si preguntan por uno de los elementos de la oración. Estas van introducidas por los interrogativos ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? Para hacerte la vida mucho más fácil, veamos algunos ejemplos. Primero, con la interrogativa total. Avísame si trabajaremos juntos. Esta oración es una interrogativa total, equivalente a ¿Trabajaremos juntos? Ahora veamos un ejemplo con la de tipo interrogativa parcial. Dime quién es el responsable. Esta oración es una interrogativa parcial equivalente a ¿Quién es el responsable? El último grupo son las subordinadas sustantivas exclamativas indirectas. Estas son consideradas variantes de las interrogativas indirectas y se caracterizan por introducir una apreciación sobre algo. Para que lo entiendas mejor, veamos un ejemplo. Sí sé cuánto esperaron ustedes. En esta oración, ¿cuánto? se refiere a una ponderación y no necesariamente a una pregunta. ¿Ya ves? Facilito, ¿verdad? Chicos, ¿cómo están? Les cuento que estoy muy contenta de acompañarlos hoy. Bueno, después de lo que hemos visto hasta ahora, ya tengo mi pregunta de lenguaje preparada. Así que presten atención para que puedan responder correctamente. ¿Cuál es el nombre de las oraciones que se afirman como hechos reales o posibles de suceder? A. Subordinadas sustantivas enunciativas. B. Subordinadas sustantivas interrogativas indirectas. O C. Interrogativas totales. Dani y Zach, ¿ya tienen la respuesta? Ya, ya dile tú. No, no, dile tú. No, dile tú. Ya, no, dile tú. Ya, ya, no, no. Espérate, espérate. La B. Chicos, ¿qué pasó? Lamento informarles que no es la respuesta. La opción correcta es la alternativa A. Las oraciones subordinadas sustantivas enunciativas se afirman como hechos reales y posibles de suceder y van introducidas por la conjunción que. ¿Ya ves? Yo sabía que era la A. Eso nos pasa por no estar concentrados, Dani, pero la próxima tenemos que estar más concentrados para darle ejemplos a los chicos. Bueno, entonces vamos con el curso de... Literatura. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!